La Juve que quiere generar peligro por el costado Y que tal si clave un zapatazo desde ahí y lo mete Y el comandante señores se para frente ¡Ya está! ¡Está el remate! Ha sido un golazo Mario, no le pegó a la pelota, la acarició Sí, realmente un jugador que le pega muy bien a la pelota